¿Sabes que sos un negro resentido? ¡Forro! ¡Qué paso! ¡Dale, blanco, seguí! Si te ofendí, te pido disculpas. Disculpame si te ofendí. ¡Disparada! ¡Disparada! Ya te pedí perdón. No sé qué más querés que haga. Si me tengo que bajar, me voy a bajar. Pero no me parece necesario. ¡Forro! ¡Fra! Estoy a la altura de mi kilómetro sesento. ¡Fra! 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 ¡Tengo en tu patente, hijo de puta! ¡Escuchate! ¡Tengo en tu patente! ¡Me voy a buscar y te voy! ¡Tengo en tu patente! ¡Tengo en tu patente!